Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión del programa T&Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos aportamos al desarrollo de la cultura de legalidad mediante charlas con expertos en determinado tema relacionado con el derecho. Y bueno, quiero además de darte la bienvenida en esta ocasión, invitarte a que compartas esta transmisión con tus seres queridos en tus grupos de las redes sociales, porque el tema que trataremos hoy es un tema bien relevante para nuestra comunidad. Hablaremos de cultura de la paz y tendremos una invitada de primer nivel que ya te presentaré más adelante. Así que, bienvenido. Bien, pues estamos de regreso y en esta ocasión me acompaña la doctora Narcedalia Lozano. Bienvenida, doctora. Es un placer tenerla acá en el programa. Mucho gusto, Uriel. Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación a este programa, a hablar con tu audiencia y pues encantados de la vida de estar aquí presentes. No, es un placer que nos acompañe, doctora, sobre todo por el tema del que hablaremos hoy, que es el tema de la cultura de la paz, cómo se vincula y se relaciona con nuestro contexto social, nuestra comunidad, con el tema de la educación también. Así que, bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que para efecto de que nuestros espectadores la conozcan un poquito mejor, usted se presente, cuéntenos cuál es su entorno profesional, a qué se dedica, en qué proyectos está involucrada. Encantada la vida. Muchas gracias. Bueno, yo, Narcedalia Lozano Garza, soy egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y después empecé mi doctorado en Ciencias Sociales. Un poquito más tarde, estoy platicando un poquito de lo académico. Sí. En Ciencias Sociales, también en la misma universidad. De ahí me transfiero a la Universidad de McGill, a estudiar un doctorado en Ciencias Políticas. Y, bueno, fascinada de todos estos temas de paz, de cultura de paz. Pues sí, he tenido varias oportunidades de aprender de académicos a nivel local, nacional e internacional en materia de resolución de conflictos, en materia de educación para la paz, de liderazgo y gestión para la paz, mediación. Todos estos temas tan importantes que tienen que ver con la cultura de paz. Y, bueno, ahorita estoy entregando mi tesis doctoral. Está siendo revisada para presentarse la defensa de ella en McGill, en Quebec, en Canadá. Y, bueno, pues súper encantados de compartir toda la parte académica. En la parte laboral, ahorita estoy... Desde hace 21 años fundé una organización que se llama La Paz Comienza con los Niños. Es una asociación civil, tiene 21 años de existencia. Después, en el 2017, creamos una institución que se llama Pax Humana para llevar toda la metodología que hemos descubierto a través del tiempo y que hemos traído de otras partes del mundo y la hemos integrado con nuestras propias necesidades en México a implementar programas de educación para la paz, de cultura de paz, de... pues sí, desarrollo sostenible que lleva a la paz, etc. Y, bueno, Pax Humana ha sido esta institución. Nos nombraron embajadores en Iberoamérica del Instituto Internacional de Educación para la Paz, se llama International Education for Peace Institute de Canadá y Suiza. Este instituto implementó un programa de educación para la paz que se llama Education for Peace en Bosnia y Herzegovina, cinco años después de la guerra civil en dicho país. En Europa del Este, pues era como una locura, ¿no? Que hubiera una guerra en el siglo XX, vaya tan tarde, tan reciente ahorita, con tanta tecnología, con tanto avance. En Europa, Europa del Este. Entonces, bueno, estas personas vivían ahí felices, eran católicos, cristianos y musulmanes, bosnios, serbios y croatas. Coexistían todas las religiones, todas las etnias entre sí, se casaban entre ellos, eran los buenos vecinos. Entonces, llega un líder religioso que se llama Slobodan Milosevic y empieza con su discurso separatista, su discurso incendiario negativo, en donde empieza a observar las diferencias como negativas y, bueno, pues se desata una guerra terrible, atroz, un genocidio, de alguna manera. Y, bueno, cinco años después de la guerra, con el afán de reconstruir y que no vuelva a recaer este país en guerra, se ponen de acuerdo muchos países en el mundo, especialmente países europeos, para mandar a este lugar a diversas instituciones a que hagan la reconstrucción. Entre ellas, el International Education for Peace Institute, que hasta el día de hoy está presente. Fueron mil organizaciones, solo algunas cuantas se quedaron y en materia de educación para la paz, la única que persistió a través del tiempo es la que yo represento aquí en Iberoamérica y, bueno, se implementó un programa fantástico. Empezó en seis escuelas de dicho país, con las tres etnias, con las tres religiones, creció al siguiente año a 27 escuelas, luego a ciento y pico, y ahorita está en 50 mil. Nosotros iniciamos este proceso en nuestro México, en el Estado de Nuevo León, con cinco escuelas públicas y cinco escuelas privadas. En el 2012 vino el doctor Hussein Danesh, quien es el creador del programa, junto con Sarah Clark Javibi. Y ellos crearon este programa, son 14 manuales de educación para la paz. Los vienen a implementar aquí en nuestro México, el primer manual. Ni siquiera hemos saltado el segundo, pero vamos en el primero. Están seis manuales de 14, 100% traducidos al español. Y hoy en día hemos crecido a más de 500 graduados en la certificación, a más de 45 instituciones que hemos impactado, 45 proyectos que se están llevando a cabo en todo México. Y bueno, ahorita nos han estado pidiendo incluso el programa en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Chile. Y estamos encantados de, pues ahorita con el tema del Zoom y de las conexiones en redes, podemos impactar pues a tanta gente a través de la metodología prácticas exitosas del programa. Y ahí estamos parados ahorita a punto de iniciar una nueva certificación y encantados de estar aquí con esta audiencia platicando de estos temas tan interesantes. Doctora, permítame preguntarle, me gustaría que nos contara cuál es en realidad este significado, este concepto, o cómo deberíamos percibir la cultura de la paz y posteriormente que nos cuente cuál es la trascendencia o la vinculación de la educación con la cultura de la paz. Encantada la vida. Me encanta el tema, me apasiona. Sabes que empezamos a descubrir que en el año 2000 se hicieron varias declaraciones. Bueno, me voy un poquito más para atrás. Vamos a empezar a hablar, bueno, se me va a dar un recorrido rapidito en resumen, pero para que se entienda bien de dónde viene este concepto de cultura de paz. Vámonos primero a definir paz. ¿Qué es la paz? Se ha definido a través de la historia la paz como negativa. Se le llama paz negativa, la ausencia de guerra, la ausencia de conflicto. Viene Johan Galton, que es un señorón de 85 años, 86 años, más o menos, un poquito más. Y este señor, cuando era joven, Johan Galton, le llamamos el padre de los estudios para la paz, empieza a decir que ya no podemos seguir definiendo como humanidad a la paz como negativa, que tenemos que crear un concepto nuevo, un concepto positivo. Y empieza este concepto de paz positiva, que es ya no la ausencia de, sino la presencia de procesos dinámicos, productivos, sanos, en donde se viven experiencias, en donde esas mismas experiencias generan paz. Y no el apabullamiento del conflicto, porque a veces dicen esto es paz, metimos a los militares, apabullamos el conflicto y ya. O pusimos unos policías, generamos mejores patrullas, mayores capacidades de armas nucleares o en cuanto a guerras nucleares, guerras del mundo y ya tenemos paz. Bueno, esto se sigue llamando paz negativa. La paz positiva es todos los procesos, acciones, pensamientos que construyen la paz por los medios de la paz. Y creó el doctor Johan Galton una institución a nivel internacional que se llama Transcend, es una universidad que se llama Paz por Medios de Paz y un método para resolver conflictos. Entonces el experto nos empieza a generar en el mundo esta nueva forma de pensar. Las Naciones Unidas adoptan esta forma de pensar, ya no hablar de la paz negativa sino de la paz positiva porque antes todos los procesos de peace building, construcción de paz, eran como metos soldados, los cascos, no sé qué, azules para apabullar el conflicto pero no estaban realmente reconstruyendo o creando nuevas formas de interacción en las sociedades. Entonces lo retoma las Naciones Unidas y después de la Segunda Guerra Mundial empieza un proceso en donde muchas escuelas en el mundo se vuelven escuelas asociadas a la UNESCO por el preámbulo de la UNESCO que dice si en las mentes de los hombres dice en las mentes de los hombres se pueden erigir los baluartes de la guerra, perdón, en las mentes de los hombres se pueden erigir los baluartes de la paz. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ponerle mayor aínco, mayor atención. Entonces ahí se gesta la guerra y ahí se gesta la paz en la mente de los hombres. Entonces vayamos a las mentes de los hombres y a los corazones. Hombres hablando de hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces eso está en el preámbulo de la UNESCO, se declara un decenio de paz, 10 años en donde vamos a construir la cultura de la paz y se definen varias estrategias por medio de esta institución internacional de las Naciones Unidas que dice que la cultura de paz se puede construir por varios medios, educación para la paz, periodismo para la paz, se puede construir a través de la mediación y la resolución de conflictos que muchos ejercen aquí en nuestro México, muchos abogados, muchas personas que se han vuelto mediadores y también bueno, la resolución de conflictos libre de conflictos son la mediación, la investigación para la paz es otra de las metodologías que construye cultura de paz. Entonces nosotros nos hemos enfocado en la educación, pero hay muchas metodologías. ¿Qué es la cultura de paz? Es un medio ambiente que Sara caracteriza por la confianza mutua, por la resolución de los conflictos de forma creativa y pacífica en donde se respetan los derechos humanos, la equidad y la igualdad de oportunidades donde se viven estos valores de justicia, verdad, libertad y responsabilidad. Entonces, esto es la cultura de paz, pero la cultura de paz pues se puede lograr por diferentes ámbitos de diferentes medios. Ok, qué interesante. Entonces, cuando hablamos de cultura de paz, es de este concepto de paz positiva. O sea, necesariamente debemos de saber hacer esa distinción y de la versión positiva es que surge la cultura de paz. Totalmente, porque no podemos hablar de una nueva cultura cuando estamos impregnados en que la paz también se pudiese lograr por medios violentos. La cultura de paz implica necesariamente la concepción de la paz como positiva. Ok, y bueno, doctora, ¿cuál es el rol de los educadores en todo este tema del desarrollo de cultura de paz? Fíjate que es crucial. ¿Qué tengo que hacer yo como educador? Digo, estamos en una institución educativa, ¿no? Y cualquier persona que nos esté viendo por ahí, que trabaja en una primaria, en una secundaria, en una prepa o en una institución de educación superior y quiere aportar a la construcción de la cultura de paz a través de este medio que es la educación, ¿cómo le hace? ¿O de qué se trata el proyecto? Me encanta. Bueno, este es, fíjate que para educadores que es crucial porque tú te acuerdas a lo mejor de algunos maestros que impactaron tu vida. Claro, sí. Bueno, yo sí, yo los tengo siempre en mi mente, siempre en mi corazón. Hay maestros que tocaron mi vida, dejaron una huella en mi vida positiva y otros a lo mejor que no tanto, ¿no? Y que a lo mejor también hoy los recuerdo con cariño, con respeto porque esa era la cosmovisión mediante la cual ellos operaban, ¿no? Y nos transmitieron conocimientos de alguna manera por la cosmovisión que ellos tenían, ¿no? de la vida. Yo creo que si los maestros realmente queremos transformar y dejar de reproducir el statu quo, dejar de reproducir las estructuras violentas que estamos viviendo en nuestro México, en nuestras aulas, en nuestros hogares, porque en la familia también es crucial para generar la paz, ahí es donde también tenemos ahorita un reto muy grande en nuestro México, en Nuevo León. Ahorita la familia está siendo muy atacada y hay bastante violencia intrafamiliar. Entonces, en nuestro salón de clase, en nuestra familia, en nuestra persona, en nuestras empresas, nuestros medios de comunicación, nuestros gobiernos, nuestros parlamentos, nuestros congresos, tenemos que empezar a construir nuevas estructuras, nuevos procesos para transformar estructuras de violencia en estructuras de paz. Entonces, es tarea no solo de los educadores, sino de los padres de familia, de los staff en una escuela, por ejemplo, del staff administrativo, del staff de intendencia, del staff académico, de todos los miembros de nuestra sociedad, empezar a vivir y aprender, primero que nada, aprender, conocer, buscar esa verdad, buscar esos medios para construir paz, cambiar y transformar nuestra cosmovisión. Probablemente estamos muy ubicados en una cosmovisión de sobrevivencia o en una cosmovisión basada en la competencia, adolescencia, competencia. Tenemos que ir transitando esa cosmovisión basada en la paz, de unidad, en una condición de diversidad para transmitir nuestros conocimientos de una forma diferente. Empezar a contar la historia de una forma diferente, propositiva y constructiva, no como víctimas, no como perdedores, sino como victoriosos en constante pensamiento crítico construyendo nuevas realidades. La tarea del educador es crucial, de hecho ya ni siquiera yo le digo educador, le llamo, es un poquito más complicado que un educador, es el artesano, el artesano de la paz. Me encanta ese concepto porque ustedes saben que el artesano trabaja con lo que tiene frente, sea poco, sea mucho, a lo mejor le falta agua, a lo mejor la arcilla está un poco dura y hay que moldearla de nuevo. Probablemente hay que volver a empezar de cero y cada obra de arte que tiene enfrente, que en el caso de un educador, de un artesano de paz, es un ser humano. Estás en un salón de clases si lo que tienes enfrente no son libros, no son jarrones, son personas, son niños, son jóvenes, son adolescentes, son adultos que estás educando. Entonces la tarea del artesano de la paz, del educador para la paz, es saber que tiene frente a ellos la gran oportunidad de generar una vida que vas a caminar hacia la paz en todo lo que haga, pensamiento, palabra y obra. Entonces en ese sentido tenemos una tarea titánica. Pero el hecho de que estemos, que digamos que tenemos un ambiente en contra porque nuestro escenario en donde estamos queriendo implementar esta nueva cultura no es idóneo. No, no es idóneo. Allá afuera hay balaceras. Aquí adentro probablemente podamos tener personas que provienen de familias donde hay bastante violencia. Pero eso no significa que nos vamos a quedar cruzados de brazos sin hacer nada. Más bien es tomar las riendas de lo que tenemos enfrente, del poder que tenemos como creadores o co-creadores con Dios para construir nuevas realidades. La realidad es que a lo mejor solo ahorita soñamos pero que podemos hacer verdad. Y esa es la gran tarea que tenemos. Tenemos una misión muy grande. Tenemos que abrazar esa misión y reconstruir nuestra historia de acuerdo a lo que se necesita para mantener la vida, la creatividad, la libertad que tanto nos ha costado tener. Entonces hoy en día esa es la tarea del gran constructor y artesano de paz, del gran educador es tomar estos conocimientos y hacerlos vida en la vida de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nuestra comunidad, de nuestros compañeros de trabajo. Allí es donde tenemos que aplicar los conocimientos, no solo dejarlos en nuestra mente. Vale. No, pues qué adecuada analogía, ¿no? La expresión de artesanos de la paz. Vamos a hacer un pequeño corte, doctora y regresando seguiremos hablando sobre este programa de la certificación porque seguramente la audiencia estará interesada en qué voy a aprender si me involucro en la certificación, todos los detalles, ¿no? Así que bueno, les invito a que se queden con nosotros que ya regresamos aquí a Tiantalk Legal. Bienvenidos de regreso a Tiantalk Legal. Estamos hablando sobre cultura de paz y me acompaña la doctora Narcela Lozano. Así que, doctora, estábamos hablando antes del corte de toda esta trascendencia de dónde viene el tema de la cultura de paz y la incidencia especial que tiene la educación como medio para lograr la realización de esta cultura, ¿no? Usted nos había comentado que en su personalidad de embajadora está coordinando esta certificación internacional y quisiera que nos contara de qué se trata, qué es lo que uno aprendería si se certifica. Yo como docente universitario, como docente de educación básica, ¿puedo tomarla? ¿Cuáles son como esos requisitos para informar a la audiencia y de pronto nos animamos a algunos y nos inscribimos en la próxima, ¿no? Sería genial. Bueno, mira, ahorita tenemos Inicia la treceava generación del Certificado Internacional de Educación para la Paz. Arrancamos el 16 de agosto. Va a ser una sesión dos veces por semana, tres horas por Zoom. No es nada aburrido porque hacemos dinámicas, muy interactivo, hay mucha conversación, mucho diálogo, se expone el tema. Los expositores son fantásticas personas. Yo siempre digo que yo me rodeo siempre de personas mucho mejores que yo en todos los sentidos. Más conocedores, más sabios, más este... Entonces tenemos un equipo muy bonito de trabajo. Personas como la doctora Rosalinda Ballesteros que es la directora del Instituto de la Felicidad, el ingeniero Luis Miguel Román quien es este profesor de cátedra del TEC, profesor e investigador del TEC, Nicolás Fucrás, Iliana Ayala que implementó el programa en el Instituto Anesaldi. Tenemos un sinfín así de ponentes maravillosos. Manuel Vázquez de la Universidad de Albert Einstein quien es directivo de todo el tema de cultura de paz en la Universidad de Albert Einstein. Tenemos también a Norman Vardavid, el ingeniero Rodolfo Bello, ya dije, Nicolás Fucrás, Rodolfo García, Luz María. Somos un equipo de campeones, Susana Cabrera, por supuesto que ya ha estado aquí en su programa, gran maestra, colega y amiga que da el tema de cosmovisión basada en la paz. Cada uno damos un tema de tres horas, arrancamos el 16 de agosto, terminamos por ahí el 23 de septiembre y obtenemos la primera etapa de la certificación que incluye todo el tema de teorías, metodologías y prácticas exitosas para la construcción de la cultura de paz vía la educación para la paz. Entonces tenemos un manual, ahorita no me lo traje pero con mucho gusto se los paso cuando se transmite el programa, es un manual, llamamos el manual del maestro y este manual del maestro que es parte de 14 manuales pero bueno es el primero tiene todos estos temas incluidos y ahí damos esta certificación a través de esa metodología. La segunda etapa de la certificación es poner el proyecto a lo que se aprendió en un proyecto por escrito, es decir, ¿cómo quiero aplicar lo que aprendí en un caso de la vida real? ¿En mi salón de clases como profesor o como alumno? ¿En mi casa con mi familia o conmigo mismo como persona, conmigo misma? ¿Quiero aplicarlo en la institución en la que yo pertenezco a una asociación civil o como líder comunitario en mi colonia o soy profesor de la escuela primaria tal o soy madre de familia o padre de familia o trabajo en una empresa o soy empresario? Todo tipo de aplicación e implementación del programa es para todos. Yo le llamo que es para transformadores sociales, abierto al público, transformadores sociales, artesanos de la paz. Son personas que traen las ganas de aprender, de generar un diálogo. Nosotros no le enseñamos nada a nadie quiénes somos para enseñar, pero sí podemos generar un diálogo juntos para encontrar la verdad y a través de esa verdad aplicarla en un caso real. La tercera etapa es la aplicación. Ahora sí, ya quedó aprobado el proyecto en tiempo y forma. Ya los coaches de nuestro equipo les dijeron bandera verde, adelante, aplícalo. Y entonces son 150 horas de servicio en donde se aplica. Puede ser tu trabajo, no pasa nada, pero en teoría es algo donde no se recibe una remuneración extra. Entonces, lo puedes aplicar para ti mismo, para tu casa, para tu persona, para tu familia, para tu trabajo, para dónde te mueves, en el medio donde te muevas. Y después de esa aplicación ya son las tres etapas se completan y puedes convertirte en un instructor también o en un artesano de paz que también transmite el conocimiento. En este sentido, pues está abierto a todo el público. Hemos tenido líderes políticos, Fuerza Civil en el Estado de Nuevo León también se ha capacitado con nosotros gracias al contacto con la doctora Susana Cabrera. Estamos hablando de policías. De policías. ¿Te imaginas? Bueno, mi tirada es militares. Entonces, ya verás que muy pronto podré platicarte que estamos compartiendo y dialogando con los militares acerca de esta nueva metodología, de esta nueva forma de acercamiento hacia resolver los conflictos de una forma pacífica que tiene que ser el primero, el primer acercamiento. Oye, si no lo puedo resolver de esa manera, entonces tendrás que emplear otros métodos, pero el primer acercamiento de un militar o de un policía debiera ser pacífico. Y esta es la percepción que tenemos nosotros para realmente construir cultura de paz. Y tenemos que en nuestra certificación han pasado profesores académicos, doctores del claustro de la Universidad Autónoma de Zacatecas que se han capacitado porque llevan a cabo un doctorado en patrimonio y cultura de paz. Se han capacitado todo el personal de la Defensoría de Derechos Universitarios en la Universidad de Guadalajara y también muchas instituciones como el Congreso del Estado de la Unidad de Equidad de Género a nivel federal. Y pues hemos tenido mucha interacción con organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, colegios de mediadores, instituciones de mediadores privadas y públicas y poco a poco hemos ido construyendo una bola de nieve positiva que se va generando más y más grande y bueno, ahora sí que pues por eso digo está abierto para todos. ¿Qué se espera? Se espera que ellos pongan en práctica algo, ya sea que lo reporten o no, no importa, que a veces que lo reportan traen su evidencia y se convierten a su vez en instructores, pero a veces dicen no, es que yo lo quiero aplicar en mi vida y no me interesa estar certificada para transmitirlo, solo para vivirlo. Excelente también. ¿Qué tipo de temáticas se toman? Hay una, empezamos con la unidad número uno que se llama unidad en la diversidad, que es un requisito para la paz, por cierto. Después viene en la unidad número dos que la da la doctora Susana Cabrera, cosmovisión basada en la paz. ¿Qué tipo de cosmovisión estamos albergando en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Estamos en una cosmovisión basada en el conflicto y en la supervivencia? ¿O estamos basada en una cosmovisión de competencia? ¿O ya estamos en una cosmovisión de madurez, de unidad en la diversidad? Y entonces podríamos crear paz. La tercera unidad la da la maestra Ileana Ayala. Ella implementó el programa, fue la primera escuela piloto en nuestro Nuevo León, Instituto Nesaldi, la primerita. Cuando vino el doctor Danesh, compartió y transmitió el conocimiento y fue la primera escuela certificada completamente como una unidad constructora de paz. Llegabas tú a la escuela y bueno, decía aquí, en este lugar, en este recinto, se vive la paz. Me encantaba. Hicieron muchísimas cosas maravillosas. Ella da la temática de naturaleza humana, que hablamos de si el hombre es o no malo por naturaleza. Dice Hobbes que sí, que el hombre es el lobo del hombre. Y los científicos, 60 científicos, contrataron a las Naciones Unidas para determinar si efectivamente somos malos o no, si traemos un gen de la violencia en nuestra psique o en nuestra biología, si estamos programados para pelear o no. Y resulta que estos 60 científicos pagados por las Naciones Unidas para ser neutrales y críticos y ejercer su trabajo, dijeron la verdad y todos concluyeron que no somos malos por naturaleza, que no existe un gen de la violencia, que somos de hecho, entre comillas, neutrales, que nacemos y nos socializamos para la guerra, nos socializamos para el conflicto. Entonces, así como nos socializamos para el conflicto, nos podemos socializar para la paz. Y aquí retomo el preámbulo de la Unesco. Si la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debemos erigir los baluartes de la paz. La unidad número 4 se trata de la violencia, la raíz de la violencia. Hay 5 etapas antes de un acto de violencia. Los más fregones psicólogos del mundo han determinado cuáles son estos procesos. Y si los logramos entender nosotros, todos los demás, que no somos psicólogos, entonces podemos prevenir la violencia, pero necesitamos conocer cuál es el proceso que lleva a una etapa, a la otra, a la otra, hasta que tira un golpe. Entonces, hay un proceso antes de esto. Si lo entendemos, podemos prevenirla y podemos transformarlo hacia la paz. La quinta unidad es una civilización o una economía para la paz. Y hablamos de todo tipo de temas, de cómo estamos o no dirigiéndonos como sociedad internacional o sociedad humana hacia una economía basada en la paz. ¿Cómo podemos construir una economía basada en la paz? Esta la da el doctor Nicolás Fucrás. La cuatro, la de violencia, la da el doctor Manuel Vásquez, quien es este directivo de la Universidad de Albert Einstein. Nicolás Fucrás es un economista fantástico, maestro también del TEC de Monterrey. Él imparte la unidad número cinco, que es la de economía basada en la paz. Luego viene el doctor Norman Bardavid, que es un artista plástico, pero también es un gran filántropo humanista. Y él nos imparte, nos comparte y creamos un diálogo acerca de la civilización basada en la paz. Y hablamos de las etapas del mundo, de cómo podemos ir transformándonos desde una etapa de mera sobrevivencia, autoritarismo, dictaduras, hacia, transitando por las democracias como sistemas políticos, hacia la paz y la unidad en la diversidad, hacia un tema consultativo integrador, en donde en lugar de competir colaboramos, en lugar de debatir dialogamos. La unidad número siete se llama liderazgo basado en la paz. Se llama poder, autoridad y liderazgo. Lo da el ingeniero Luis Miguel Román, es un máster fantástico en todo tema de gestión para la paz y nos habla de cómo podemos realmente construir un liderazgo propositivo y constructivo que genere estructuras de paz. Luego viene el ingeniero Rodolfo Bello, quien es también embajador de paz maravilloso y de procesos de resolución de conflictos, libre de conflictos. Esta metodología es una metodología la más avanzada del mundo, está basada en los pueblos indígenas de Canadá y los pueblos indígenas del mundo entero. La forma en que ellos resuelven sus conflictos es única. Entonces, a través de esta metodología que se puso en blanco y negro, se escribió paso por paso, ellos ya la hacen natural, se la heredan a sus hijos, sus hijos se la heredan a los nietos, etc. Entonces, se repite esta metodología, pero la pusieron el doctor Danesh y Roshan, su hijo, en peras y manzanas, paso uno, paso dos, son ocho pasos para este proceso y son un proceso científico que si nosotros como académicos lo aplicamos, funciona y es la metodología más avanzada en la forma en que resuelven sus conflictos por vías pacíficas. La unidad número nueve se llama cultura de sanación, necesaria y absolutamente necesaria para los procesos de paz. Si no tenemos esos espacios de diálogo, de desahogo, de comunicación entre unos y otros, no se puede dar tampoco la cultura de paz ni la cultura de excelencia. Las tres culturas son el objetivo de este programa, cultura de paz, cultura de sanación y cultura de excelencia. Se dan al mismo tiempo, pero la unidad número nueve ahonda profundamente en lo que es la cultura de sanación, tan importante para construir paz. Después viene la unidad de guía metodológica, la unidad número diez, bueno, la de cultura de sanación la da la doctora Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de la Felicidad en el TecMilenio, también excelente colega y amiga. Y luego la unidad número diez la da el padre Rodolfo García, quien es este doctorante en sociología, maravilloso, porque él une todos los conceptos de todas las unidades y las pone en pasos para implementarla en tu salón de clases, en tus clases que tú ya das, porque el programa es transversal, o sea, no es una clase, no, es en tu clase que ya das de derecho penal o en tu clase que das de litigio para los abogados o de matemáticas para las kinder, primaria, secundaria, mate, ciencias, computación, educación física, español, ciencias naturales, se implementa ahí todos los conceptos y él nos enseña en la unidad número diez cómo hacerlo de forma efectiva. Entonces viene cómo planear una clase, ya sea para un maestro de kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera, universidad, doctorado. Entonces ese es el número diez y la número once la da Lucy Ballesteros, que Lucy, ay, Villalobos, Lucy Villalobos, quien es una máster en educación y es un excelente equipo porque ella explica, ahora sí, los proyectos que se van a todo México, los proyectos que se están desarrollando, qué cualidades deben tener para que no sea un proyecto de, como le llamamos, llamarada de petate que dice, bueno, a lo mejor fue emocionante pero no tuvo frutos. Y me encanta esta frase, por sus frutos los conoceréis, entonces Lucy se encarga de que todas las personas que están en la certificación entiendan cuáles sean los pasos básicos para presentar un proyecto que sea viable, que sea productivo y que sea trascendente. Entonces ella nos va haciendo como que ese coacheo de cómo presentar un proyecto que sea óptimo, legítimo y positivo. Vale. Entonces esas son las doce, las once unidades que tenemos en esta certificación. Los que terminan las unidades, ustedes pueden ver los testimonios en nuestra página paxhumana.mx www.paxhumana.mx o paxhumana.ca Pueden ver los testimonios, los videos de las personas que han pasado por la certificación, algunos de ellos que han tenido bien compartirlo y así podemos comprender lo que ha impactado en sus vidas a nivel intrapersonal, interpersonal, intergrupal, internacional y global. O sea, es una, nos decimos que es el hilo negro, nadie descubre el hilo negro aquí, simplemente si va a la raíz, si va al corazón del ser humano y nos transforma. Mucha gente se sale en la unidad número dos porque se saca de onda de oye, he estado educando a mis hijos, he estado educando a mis alumnos bajo una cosmovisión de competencia. Yo mismo los pongo a competir pensando que es algo muy sano. Y resulta que no necesariamente construye paz y que hay que hacerlo de una forma inteligente. Y se me hace interesante en este sentido que el contenido de la certificación aborda trabajo tanto en el nivel personal como en el nivel colectivo, ¿no? Ya hasta proyectos y políticas que se pueden aplicar a la comunidad. Y de hecho, me gustaría preguntarle por esos proyectos o esos testimonios, ¿cuál podría ser un proyecto exitoso que nos podría inspirar a involucrarnos en esto? Pero vamos a hacerlo regresando al corte, ¿qué le parece, doctora? Encantado. Vamos a un corte. Agradezco porque nos sigues acompañando. Y bueno, antes del corte también quisiera invitarte a que si a ti te llaman la atención estos temas y quieres involucrarte en trabajar para la paz, por la justicia, quieres prepararte como este privilegiado del Estado que ha elegido para gestionar la justicia como abogado, pues le des una vuelta a la oferta académica que tenemos en la Universidad de Montemorelos. Tenemos una licenciatura en Derecho que tiene un enfoque distinto que puede ser compatible con principios como los mecanismos alternos, como la cultura de la paz, la legalidad. Y bueno, que nos consideres entre tus opciones que estaremos encantados de atenderte por ahí. Ya regresamos. Doctora, bienvenida de nuevo. Estamos ya en nuestro último bloque del programa. Y mire que hemos disfrutado muchísimo la conversación porque todo este tema del desarrollo de la cultura de la paz pues es algo tan global pero de pronto tan difuso que uno entiende estos conceptos de manera natural pero de pronto no trabaja intencional o intencionadamente para construir o aportar directamente esta cultura. Me gustaría que nos compartiera ya que hemos hablado de la certificación del contenido que implica trabajo personal, trabajo colaborativo incluso con la comunidad ¿qué diferencia encontraría como educador al recibir esta certificación? O sea, ¿qué me va a cambiar o qué me va a... ¿cómo se va a impactar en mi ejercicio de la educación? Me encanta tu pregunta y me gustó también que dijiste es muy difuso. No entendemos a veces el concepto o los comprendemos de forma muy superficial. Creo que es importante aclarar que lo primero y creo que el primer paso es entender el concepto a profundidad y su practicidad. La paz no es utópica. La paz... Y eso es el primer paso. O sea, tenemos que comprender nosotros que la paz la construimos todos los días. Desde... Me levanto con una sonrisa y trato de que mi día tenga... que sea lindo, que sea exitoso, que yo pueda transmitir a otros mi alegría por vivir. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Ahí estoy construyendo paz porque estoy viendo al otro como un igual, estoy viendo al otro en toda su valía, en toda su... en toda su potencia, ¿no? Como ser humano. Otra... Es muy simple. Sí, tenemos que entender que la paz es posible, que la paz se construye día a día con pequeñas acciones y con grandes acciones. Ahorita te platico de un caso que parece algo muy grande, pero se empezó a hacer de pasitos chiquititos de hormiga y así varias cosas que hemos hecho aquí en Nuevo León y en México, pero todo se ha hecho así, paso a paso, creyendo firmemente que la paz no es una utopía inalcanzable, que no es un tiempo entre guerras, que no es un tiempo solo de calma, más bien es un tiempo dinámico de acción constante y continua, constructiva y propositiva. El año pasado, en el 2020, unas dos semanitas antes de que entrara la pandemia, nosotros empezamos a querer meter una ley para el derecho a la paz aquí en el Estado de Nuevo León. Ok, ¿una iniciativa? Una iniciativa de ley. Yo decía, bueno, ¿cómo se come eso? Yo ni abogada soy, pero, pues por ahí un gran amigo y colega, Jorge Segoviano, excelente abogado, excelente persona, líder desde adentro, él me dijo, vamos a conocer a algunos amigos, te quiero presentar con algunos amigos que tienen por ahí las ganas de proponer algo que tenga que ver con la paz, pero no son expertos en el tema. ¿Te gustaría tomar un desayuno? Claro que sí, le dije, vamos a conocer. Y yo soy un poquito reservada con el tema de los políticos y todo esto porque digo, híjole, a mí no me gusta que me asocien con ningún partido político porque tengo 21 años, mi fundación tiene 21 años, se llama La Paz Comienza con los Niños, pero nunca nos hemos casado con ningún partido y con ningún político. Los respeto, hacen su labor, pero el hecho de no casarme ha permitido que la organización siga, que siga viva, que siga vigente, que siga creciendo y transformándose y no estar asociado solo con alguien o algún partido que después cuando cambien los tiempos pues ya, deja de existir la organización. Entonces dije, bueno, vamos a platicar, vamos a ver qué podemos hacer. La única forma en que yo puedo trabajar sería integrando. No puede ser un solo partido ni tampoco puede ser, esto tiene que colgarse la medalla a toda la gente de querer la paz, no solamente una persona ni un solo partido. Entonces compartimos experiencias padrísimas. Jorge de León, un diputado fantástico y muy trabajador, muy altruista, desayunamos con él y con Jorge Segoviano. Nos pusimos de acuerdo y me dijo, oye, ¿crees que quieras invitar a otras personas de la sociedad civil, de las universidades o invitar a alguien más a que pueda respaldar esta ley? La ley la elaboramos nosotros juntos, nos sentamos a la mesa y empezamos a proponer esta ley, que en realidad es una ley general, ya de ahí se van a desprender nuevas aclaraciones de la ley, pero como es constitucional tenía que ser un poco general e invitamos a las universidades, hicimos una invitación abierta y en tres días organizamos todo. Estuvieron por ahí presentes las universidades del Estado de Nuevo León, estuvo presente centros de mediación privado y público, estuvieron personas de gobierno que ya están activos en algún puesto público, estuvieron presentes organizaciones de la sociedad civil y más o menos entre 30 a 40 instituciones, entre medios de comunicación, estuvieron empresarios presentes que representaban a lo mejor a un conglomerado de otros grupos para apoyar el derecho a la paz y fue aprobado por unanimidad las dos rondas que se llevó a cabo en el Congreso y hoy está escrito en esta Constitución. Ese parece un acto que parece muy grande, pero se hizo con pasos chiquititos, se hizo buscando que brillen todos a mi alrededor. Nadie nos queríamos colgar la medalla, todos más bien queríamos brillar en un acto de ciudadanía participativa, democrática, en donde a todos nos beneficia la paz, todos queríamos la paz. Un trabajo colaborativo auténtico. Un trabajo colaborativo, se les invitó, quienes dijeron que sí estuvieron ahí, quienes a lo mejor no sabían de qué se trataba, pues a lo mejor a la próxima van a estar, pero esa fue una primera instancia en donde pudimos presentar en Nuevo León que la unión hace la fuerza y que sí podemos trabajar en equipo, que en algún momento las mismas organizaciones que se dedicaban a la paz se echaban unas a otras porque, bueno, tenían la percepción de que hay recursos limitados, pero esta es una, esta mentalidad de escasez. Si estamos en una mentalidad de prosperidad, sabemos que el sol sale para todos y que si nos unimos podemos lograr lo que jamás lograríamos separados. Y así empezamos a meter esta, esta forma de pensar, que es la unidad número uno de la certificación. O sea, esto va a quedar claro en las tres primeras horas que van a estar en la certificación. Nunca más vas a querer trabajar solo. Vas a querer siempre aliarte, buscar el cómo sí y el querer brillar junto con los demás, como una orquesta. Yo soy flautista y picolista. Siempre digo yo que el pícolo es el instrumento que más agudo suena en una orquesta. Y el pícolo puede apabullar a los demás instrumentos. Es así chiquitito, pero puede apabullar el trombón, la trompeta, todos los metales, a todo el coro. Se escucha muy fuerte. El pícolo tiene la responsabilidad en la orquesta de hacer brillar a los demás y no de apabullarlos. Y así cada instrumento en la orquesta tiene la misión de que a lo mejor el violín 1, el violín corchertino, el violín 2, las violas, los cellos, los contrabajos en la sección de las cuerdas, juntos, se escuchen unos a otros y avancen de acuerdo a cómo el director está dirigiendo la pieza o la sinfonía. Igual los metales, las maderas, la sección de las cuerdas, todos tienen que estar en conjunto, en armonía. si logramos operar en nuestro salón de clases, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nosotros mismos, pensamiento, palabra, corazón, o sea, todo conecta obra. Entonces, estamos en la coherencia y la coherencia crea música preciosa. Si podemos entender eso, ya estamos del otro lado y esa es la unidad número uno, nada más. Entonces, igual lo vamos a hacer con actividades, con una explicación científica, metodológica, teórica y aparte con la práctica. Nada más de ahí, ya ganaste, al entender eso, estamos del otro lado. Y entonces, por ejemplo, cuando hicimos el evento donde vino Johan Galton en el 2011, yo estaba en Canadá, volé a México y desde allá organizamos todo, estábamos un grupo de amigos queriendo que viniera el padre y los estudios para la paz. Es un sueño. ¿Cómo vamos a hacer un señor de 81 años volar transatlántico después de la graduación de su hija? El día que va a estar en México es su cumpleaños. ¿Cómo le vamos a hacer y cuánto cuesta y cómo organizamos? Y fíjate que el auditorio Luis Elizondo del TEC de Monterrey se llenó de logos porque yo dije, todos los que quieran estar van a estar. Y pusimos los logos de todas esas instituciones y esa es la unidad hacia la fuerza. Y me preguntaban, ¿y cuánto te dio? ¿y cuánto te dio? ¿y cuánto colaboró fulanito, manganito? Le digo, están aquí, ¿verdad? ¿Quieren paz? Ya están colaborando. Entonces me decían, ¿pero cuánto? Y yo decía, ¿cuánto? ¿Cuánto? Esto vale más que a veces el dinero. La presencia, la actitud, las ganas valen más que el dinero. Entonces, para mí, comprender eso y transmitirlo, bueno, hicimos un evento de 1.800 personas en el auditorio Luis Elizondo, no cabían, entonces salieron al lobby, pusimos pantallas y entonces se llevó a cabo un taller maravilloso de el desafío de nuestros tiempos de educación para la paz y luego de un taller de resolución de conflictos. Johan Galton, ahí le entregamos su sombrero charro y le entregamos su pastel de cumpleaños en frente a todas. Estuvo genial. ¿Qué proyectos surgen de aquí? Tan pequeños, medianos o grandes como quieras, tan profundos y trascendentes así como tan chiquitos y prueba-error. O sea, estamos probándonos en este país en la materia de paz. Hay proyectos como un vivero de paz en donde todos colaboran en una escuela a hacer un vivero, a hacer como, sí, o sea, a hacer una granjita, a hacer un vivero y esto te conecta con la naturaleza y entonces seres vivos, animales, plantas, empiezas a generar este proceso de comunidad. En otras instituciones o comunidades se han implementado proyectos como por ejemplo la presencia de los padres afuera de las escuelas de los hijos para cuidarlos, protegerlos unos a otros. Proyectos como en la Defensoría de Derechos Universitarios, en la Universidad Autónoma de Zacatecas ya publicaron el primer libro en materia de paz que bueno, pues es un tema académico pero que a otros académicos va a impactar y a la sociedad en general. Prácticas, bueno, hay muchas mamás que nos han dicho, hay una escuela justamente en el municipio de Marín, aquí en el estado de Nuevo León, que tiene y que recibe muchísimos alumnitos de la Huasteca Potosina y vienen y hablan náhuatl. Entonces, como una buena parte de la población de esta escuela tiene sus orígenes y hablan esta lengua, náhuatl, la comunidad educativa de esta escuela ha integrado y todos los niños ahora aprenden el náhuatl, cantan el náhuatl, aunque ellos a lo mejor son de Marín, originarios, no saben náhuatl y hacen eventos donde el tema culinario y el tema de cultura y de vestimenta y de costumbres y tradiciones se transmiten unos a otros y se comparten. Entonces, es toda una metodología de integrar, integrar. Para el tema de tomar decisiones en algunos centros de mediación se ha tomado la metodología de resolución de conflictos libre de conflictos en donde todos participan, nadie se le deja fuera, no es votación y mayorías, aquí es llegar a un acuerdo en donde es ganar, ganar, ganar para todos. Entonces, nos han dicho que esos proyectos les han funcionado muy bien. ¿Qué otros proyectos? Bueno, una prepa aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León implementó el programa y se aplicó un centro de mediación en otra escuela se hicieron maratones por la paz y este día de la familia por la paz, entonces se hicieron así como desde el día de los abrazos hasta un boletín de la paz en donde todos los alumnos colaboran con notas periodísticas, pero un periodismo para la paz. Los mismos alumnos gestionaron ese periódico de la escuela para la paz y se transmite a los padres de familia, a la comunidad, etcétera. O sea, hay un sinfín de proyectos, ahorita hay alrededor de 45, 50 proyectos funcionando en todo México que tenemos monitoreados más los que no tenemos reportados que obviamente sé que cada persona que se gradúa la certificación lo aplica consigo mismo y en su casa, pero los que están digamos reportados con fotografías, evidencia y testimonio son algunos de los que te estoy platicando y ahora sí que el límite es no existe. O sea, tú decides qué proyecto quieres realizar que tenga que ver con esta metodología, con algún tema que te haya impactado, que quieras poner en práctica y el educador, el artesano para la paz va a transformar su cosmovisión. La forma en que educa ya va a implementar e integrar al currículum académico que ya tiene, que ya utiliza, va a integrar estos conceptos. No tiene que cambiarlo, nada más va a integrarlo y transformarlo. Entonces, dicen algunos, es que es trabajar extra, a lo mejor es una clase extra, a lo mejor en el recreo. No, es la clase que tú ya das, vamos a meter estos conceptos para potenciarlo, para construir paz desde la escuela, desde la materia, en todos los sentidos, desde el recreo, desde la clase de educación física. O sea, el gol no lo mete uno, el gol lo meten todos. ¿Cómo? Pues trabajo en equipo, ¿no? Todo ese tipo de detalles, todo ese tipo de valores se implementan en todos los niveles, en todos los sentidos. Vale. Bueno, ¿qué desafiante encuentro la conversación de hoy? Porque una conversación tan disfrutable implica llevar estas conclusiones o llevar esta información a la práctica, ¿no? Como usted lo ha referido, doctora, no se trata de dejar en conceptos utópicos o vagos, sino en tomar responsabilidad, ¿no? De que yo soy parte de una comunidad, soy parte de una familia, de una comunidad laboral, y pues el granito de arena que me toca, me toca y lo tengo que poner para aportar a que las cosas mejoren. Y bueno, aunque el tiempo se nos ha ido, me gustaría hacerle esta última pregunta. Para los estudiantes de derecho, ¿cuál es una sugerencia? ¿Cómo les puede servir la cultura de la paz en el ejercicio de su profesión? Porque, bueno, ya he sabido que la educación jurídica de pronto es un poco cuadrada, ¿no? Que sepas el código abogado, tarará, tarará. Y lo hemos hablado ya en otros temas de mediación, por ejemplo, que es implicar el rompimiento de un paradigma, ¿no? Completamente. ¿Cómo se mete la cultura de la paz aquí para los futuros abogados? ¡Guau! ¡Qué pregunta! Es todo un reto porque toda la forma en que se le educa al abogado, a lo mejor, no me dejarás mentir, yo no soy abogada, pero con todo gusto abro aquí la discusión, abro aquí el foro para que los abogados opinen, es una educación que se ha transmitido de competir porque lo finúltimo del abogado es ganar, es ganar el juicio, es ganar y el otro tiene que perder. Entonces, toda la forma en que opera el típico abogado o para lo que se le educa en la academia es para ganar, para encontrar mayores evidencias y hundir al otro, al contrincante, ¿no? Todo es combativo, es adversarial, entonces, va a ser pues un rompimiento de paradigma con el surgimiento de los nuevos abogados que quieren también ser mediadores, pues bueno, ha habido una, un sinfín de retos, pero al mismo tiempo de oportunidades para la gente. Creo yo que los procesos se han hecho más eficientes, son menos costosos y más constructivos. Un simple caso, en una situación de disolución de un matrimonio, donde hay hijos, por ejemplo, tú te vas a un proceso de mediación y en muchos casos, no estoy diciendo que siempre la mediación se aplica, no en todos los casos se puede aplicar, pero en un caso aplicable, en un caso que sí se pueda, entonces, será más constructivo todo el proceso, incluso para los hijos será más productivo, más sano, los miembros o las personas que están tratando de resolver ese conflicto no terminarán ni descapitalizados ni rotos por completo, sino van a terminar probablemente hasta más fuertes y con mayores ganas de construir y no de destruir. En un proceso judicial, un proceso penal, en un proceso típico, primero, pues es muchísimo más costoso en tiempo, en dinero y en esfuerzo y las partes salen bastante lastimadas, a lo mejor de por vida. Entonces, tan solo eso, si comprende el abogado que en sus manos, en su voz, en su boca, digamos, en sus palabras, está la espada para construir o destruir, entonces podrán tener mayor conciencia de que no podemos seguir operando desde la sobrevivencia y tampoco desde la competencia. es solo a través de la integración, de la unidad en la diversidad, de comprender al otro como igual, de buscar procesos de ganar, ganar, ganar. ¿Qué significa esto? A veces no me lo entienden cuando lo platico, pero para mí es muy simple. Imagínate que por aquí cruza un río y tenemos casas aquí y allá y estamos en una comunidad y en este río tú y yo como empresarios somos contrincantes, pero resulta que nos sentamos a la mesa y los dos vamos a lucrar haciendo uso de este río que en realidad es de la comunidad, pero yo voy a pescar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y ya te digo, sabes que si estás compitiendo conmigo, mira, vamos a hacerlo juntos el negocio y vamos a hacernos ricos y millonarios. Bueno, y me dices que sí, entonces yo ya llegué a un acuerdo contigo. Ahí hay un ganar, ganar. Ahí hay un ganar, ganar, pero resulta que este río cuando yo lo voy a usar, voy a sufructar o voy a generar beneficios solo para ti y para mí, la comunidad pierde. La comunidad se le va a secar este río, a lo mejor ya no va a tener una fuente de agua que están usando diariamente, probablemente en 5 años, en 10 años o en 15 o en 20, este río que es la fuente de vida, esta comunidad va a desaparecer. Entonces, ganar, ganar, ganar en una metodología de resolución de conflictos libre de conflictos busca que no se busca el bien de ahorita aquí y ahora, sino se busca el bien futuro para las nuevas generaciones. Si el abogado puede comprender que entre papá y mamá la resolución de conflicto no acaba ahí, sino que se transmite a lo mejor a los hijos, a los hijos de esas personas que son seres humanos que van a crecer y que van a ser ciudadanos y que van a, y que de ellos depende la paz de nuestro país, entonces tendremos más cuidado con lo que hacemos, con esos dos adultos que va a impactar a esos niños. probablemente ese abogado que sabe que lo que hoy te está defendiendo en 10, en 5 o en 20 años va a ser un perjuicio para toda una comunidad, para toda una sociedad. Si llega a comprender esa magnitud, entonces la forma en que operará va a cambiar, va a transformarse. No es un proceso sencillo, estoy a lo mejor ahorita platicándolo como si fuera cosa de todos los días, pero creo que la medida en que logremos no solo los abogados, todas las profesiones, todos los oficios, todos los seres humanos, todas las personas, entendamos que nuestros talentos deben ponerse al servicio de la sociedad y del bienestar no de aquí y ahora solamente, sino futuro. Imagínate cuántas empresas tenemos aquí en México y en Nuevo León que por el bien de aquí y ahora están contaminando nuestro Estado, que por el bien de aquí y ahora están lucrando pero se están contaminando de aquí a 15 o 20 años a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, tenemos que entender que todos, ingenieros, abogados, maestros, licenciados, todas las profesiones, todas las carreras, tenemos que ser primeros seres humanos, humanos realmente, vivir nuestra humanidad y comprender el bien superior futuro que a lo mejor es un sacrificio hoy, pero que la única forma de sembrar en el cielo es aquí y ahora, de amarrar algo allá, tenemos que amarrarlo primero aquí en la tierra. Entonces, esa es mi percepción encantada de compartir con abogados, militares, policías, quien sea, pero principalmente recobrar al humano porque detrás de todo abogado hay un ser humano que tiene un corazón, que tiene una mente que probablemente es papá, que probablemente es hermano, es hijo, es familia y entonces cuando comprende su humanidad puede accionar de otra manera. Claro que sí. No, pues, no nos queda más que agradecerle, doctora, hemos disfrutado muchísimo la charla y a nombre de la producción de la universidad quisiera entregarle esta tacita que ya se está convirtiendo en una tradición aquí en T&T para que cuando tome su té, su cafecito, recuerde que acá tiene un lugar en donde compartimos filosofía, compartimos intenciones y bueno, tal vez esas intenciones puedan materializarse en proyectos de colaboración en el futuro, así que con mucho aprecio. Muchas gracias. Aquí se la entrego. Me encantan las tazas porque yo tomo té mañana, tarde y noche, la voy a mostrar aquí, me encantó y saben que la Universidad de Montemorelos es hermosa, ya conocí el campus, gracias por darnos el recorrido y los invito a todos a conocer los planes de estudio de la Universidad de Montemorelos, es preciosa la gente, el ambiente, la energía que se vive aquí es fantástica y quiero seguir viniendo así que por favor invítame. Tiene por acá la puerta abierta y pues bueno, también agradezco a ustedes por acompañarnos en el programa de hoy y los espero el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí en Tiantalk Legal. ¡Gracias! ¡Gracias!